Hola a todos. Proponemos a su atención insignia transparente con correa de colores. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. Esta insignia se puede usar tanto vertical como horizontalmente según sus preferencias y necesidades. Es ideal para usar tarjetas o pases de identificación lo que facilita ver los detalles de identificación. Este accesorio es una solución ideal para trabajadores de oficina, exposiciones, conferencias y otros eventos donde se requieren tarjetas de identificación. La alta calidad y el diseño elegante lo convierten en una excelente opción. Proponemos a su atención recambios para bolígrafos originales de Xiaomi. Estas varillas son perfectas para usar con NITANS. La tinta de alta calidad garantiza excelentes resultados de escritura sin borrones ni manchas. Proporcionan líneas de escritura nítidas y suaves, lo que le permite escribir con comodidad y precisión. Las recargas de repuesto son fáciles de instalar y bloquear en el bolígrafo, lo que le permite seguir usando su bolígrafo favorito sin tener que comprar uno nuevo. Es una opción confiable y práctica para garantizar el uso a largo plazo de sus NITANS. Proponemos a su atención marcadores profesionales para dibujar. Este conjunto contiene 12, 30, 40 u 80 marcadores de doble punta para bocetos gráficos, manga y otros proyectos creativos. Los marcadores tienen una base de alcohol y brindan colores ricos y vibrantes con un mínimo de manchas. Ideal para crear ilustraciones brillantes y profesionales. Tienen una forma cómoda y se adaptan fácilmente a la mano, brindando comodidad durante el trabajo. Sumérgete en el mundo del arte con este set de rotuladores y descubre nuevas facetas de tu creatividad. Proponemos a su atención lápices de dibujo artístico. Hay disponible una amplia gama de lápices de caricatura, incluidos carboncillo, croquis y grafito. Los lápices vienen en diferentes niveles de suavidad, suave, medio y duro. Los lápices de carbón son ideales para crear tonos oscuros y sombras realistas. Los lápices de grafito ofrecen una amplia gama de grises y son adecuados para detallar y crear diferentes texturas. La gama también incluye lápices de carboncillo de suavidad media, así como lápices blancos de alto brillo, que son ideales para resaltar y crear acentos brillantes en los dibujos. Con estos lápices podrás dar rienda suelta a tu creatividad y crear hermosas obras de arte. Proponemos a su atención caballete plegable portátil. Este soporte plegable portátil de altura ajustable está diseñado para crear piezas de arte. Está hecho de aleación de aluminio, lo que lo hace liviano y duradero al mismo tiempo. El caballete es ideal para viajar gracias a su diseño plegable que lo hace fácil de transportar y almacenar en una forma compacta. El soporte está equipado con elementos ajustables que le permiten ajustar la altura y la inclinación de la superficie de trabajo para el trabajo cómodo del artista. Este accesorio indispensable proporciona una base estable para los materiales de arte.